Preparo a los futuros oficiales de la Armada para su viaje de instrucción en el buque Escuela Esmeralda. Tienen que hacer cálculos astronómicos de requisito de ascenso. Este instrumento muy antiguo se llama sextante. Ellos tienen que, durante el día, bajar el sol reflejado por los espejos hasta la línea del horizonte. Y, en la tarde, hacen lo mismo, pero con las estrellas, con este otro instrumento que se llama Starfinder y el explorador de estrellas. Es para que uno pueda ubicar el buque geográficamente en el mar a través de la estrella o el mismo sol, a través del cálculo de recta PM o recta AM. En nuestro primer año, ya como oficial egresador, ponemos en prueba, por primera vez, todo lo que aprendimos en la Escuela Naval. Ministerio de Defensa Nacional. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.